Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. ¡Pico, el inmigrante! ¡Venezuela! ¡Franco, la máquina! ¡Puerto Rico! Es muy sencillo, concéntrate y besarte. ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! ¡Siempre he querido quererte y besarte! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! ¡No te entiendes! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! Esto es cosa de toda la vida. ¡No te resistas! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Que yo se que te mucho! ¡Bienvenidas a la selva! ¡Pico! ¡El inmigrante! ¡Franco el gorila! ¡La máquina! ¡La máquina! ¡La máquina! ¡La máquina! ¡Piar! ¡Nesti! ¡Víctor el nazi! ¡Y... ¡Marioso! ¡Esto es para todas las chicas latinas! ¡Ya tú y yo nos conocemos! ¡Nos hemos visto gente! ¡No! 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 ¡No!